Hola, hola a todos y a todas. Soy Gabriela Sverdlik de Buenos Aires, Argentina y estamos desde la Red Internacional de Congresos de Tarot conmemorando en estas semanas el Día del Taromante tratando de traer algún mensaje que pueda ser de utilidad en relación a lo que algún arcano mayor del Tarot podría estar ofreciéndoles en estas instancias que son tiempos tan difíciles y tan complejos para toda la humanidad. Desde mi parte traigo el mensaje del Emperador, una carta que siempre habla de mucho sostén, de mucho apoyo y que de alguna manera trato de traer todo lo que tenga que ver con las cualidades de este arcano que habla de tanta estructuración interna y ver cómo esto lo podemos llevar hacia lo externo. En función de eso estuve pensando que este arcano que es el Emperador y que es el número cuatro, podría yo hacer un paralelo con lo que a mí me gusta llamar que es el eje de la coherencia, que son cuatro instancias también y que podemos hacerlas que refieran como si fueran justamente a las cuatro patas de una silla o las cuatro patas de una mesa. Esas cuatro instancias son el pensar, el decir, el sentir y el hacer. En función de eso este eje de la coherencia quizás lo que nos puede ofrecer desde el Emperador es la posibilidad de alinearnos y si estamos alineados cada uno de estos cuatro pilares pueden ofrecernos todo su apoyo y todo su sostén, entendiendo que uno tiene que estar alineado con el otro y que no puede faltar uno porque si falta una pata de la silla, la silla se cae. Por lo tanto, todo lo que tenga que ver con alinearnos y con estructurar nuestra identidad tratando de ordenarnos y de poder poner trabajo, esfuerzo y tenacidad y tesón también al servicio de nuestra propia estructuración interna nos va a dar la posibilidad después de llevar esto hacia lo externo. En función de eso, entonces, este Emperador lo que nos puede traer como mensaje es que seamos coherentes, que tratemos de que esa coherencia sea la base estructural de nuestra vida en este momento, que ya bastante desestructurado, loco y desquiciado está el mundo y entonces lo principal quizás es poder sentirnos sentirnos que estamos alineados internamente para entonces desde nosotros poder llevar eso hacia lo externo. Orden, organización y trabajo interno con nosotros para después poder ofrecerlo eso a la comunidad. Que viva el tarot por muchos años más, ese es mi gran deseo. El tarot me ha acompañado a lo largo de estos meses como un gran amigo fiel que no se ha ido de mi lado. Y desde mi ser más profundo, desearles salud y bienestar para todos y para todas, para toda la comunidad. Y les mando un gran beso y todo mi cariño. Gracias.